Seguimos y volvemos a hablar de Maker desde un tercer punto de vista, tres veces hablamos de Maker hoy, para asegurar que queda reflejado el rol fundamental en esta pandemia dentro de Fren a la Curva. Ya vamos a tener una conferencia de diez minutos de un gran protagonista de este movimiento, David Cuartielles. David Cuartielles es co-creador de la plataforma Arduino, es un investigador del grupo Internet of Things and People en Malmo, Suecia, que imagino que estarás ahí en Malmo, Suecia. También es uno de los voluntarios de la gran Coronavirus Maker y un emprendedor social de Ashoka. David, tienes diez minutos para hablarnos de esta respuesta Maker a la pandemia. Tienes la palabra. Pues muy bien. Bueno, de hecho, hay que decir que ya estuvo antes hablando tanto César García como Jorge Barrero y Esther Borado de este tema en un panel anterior, pero voy a hacer un esfuerzo por explicar brevemente qué es lo que ha sucedido. Básicamente, España tiene una tradición bastante fuerte de lo que son los grupos tecno-sociales, y ahora estoy hablando como investigador, y en estos grupos la gente se une alrededor de tecnologías para compartir experiencias que van desde lo educativo a lo semiproductivo, por así decirlo. Y hemos visto que España tiene una historia muy fuerte que va de los hacklabs, pasando por los fablabs, make spaces, y llegando ahora mismo a lo que son las academias de robótica. Se ha producido una expansión muy fuerte de lo que son las tecnologías, de las automismo, de fabricación digital. Y esto ha hecho que un montón de gente en España de pronto tenga impresoras 3D. Por otra parte, hay toda una cultura dentro tanto de la academia como de la empresa, de gente que emplea su tiempo libre en trabajar en diferentes tipos de proyectos y aprender sobre tecnología. Entonces, cuando sucede esta pandemia, como comentaba antes Esther Borado, cuando llega la situación de alarma en la que todo el mundo se le invita a quedarse en su casa, hay un montón de gente con conocimientos técnicos, con capacidad técnica y con herramientas técnicas, que se encuentra en la situación de querer hacer algo. Entonces, yo en colaboración con Esther García pusimos en marcha un foro para poder sintetizar lo que estaba pasando en el día a día y poder estudiar poco a poco las noticias que van llegando y de una forma más o menos fidedigna ir publicando resúmenes de lo que estaba pasando para que la gente se informase. Entonces, lo que empezamos a ver es que había como dos grupos diferentes de gente dentro del mundo maker. Estaba la gente de acción, por así decirlo, que es la gente que tiene herramientas y que lo que quería era hacer algo para poder colaborar o contribuir a la sociedad de la forma que fuera. Y había otro grupo que tenía más conocimientos tipo científico y lo que quería hacer era buscar soluciones de más medio y largo plazo. Entonces, ambos grupos, por la situación, se juntan de pronto en Telegram. Es lo que sucede. Y empiezan a colaborar y hay gente que empieza a hacer propuestas de diseños técnicos y la gente que se dedica más a temas de impresión y manufactura digital y demás empezó a ver la forma de optimizarlo para sus propias máquinas y se pusieron una serie de mejoras. y empezamos a ver cómo empezaron a surgir todo tipo de sistemas y herramientas de ayuda de cualquier forma. Y digo esto porque se habla mucho de que ha habido viseras donde la comunidad de Coronavirus Makers ha sacado delante más de 650.000 viseras que se han entregado tanto a hospitales, fuerzas de seguridad, residencias de ancianos, a gente en servicios, a la vecina del quinto, la gente colaborada con quien fuera, contra el hacer que todo el mundo se sintiera mejor y estuviera bien. Pero por otra parte hemos visto un avance fortísimo en lo que es el área de respiradores que al final en España no se va a llegar a necesitar poner estos respiradores en uso constante. Sí que hay un avance bastante importante en lo que es la investigación distribuida y la puesta en marcha de estos procesos. Pero es que hay más de 20 proyectos de investigación ahora mismo. Hay una máquina de diálisis, hay una máquina de oxímetro para medir la cantidad de oxígeno en la sangre, hay unas mascarillas que se acaban de lanzar para que las haga la gente en casa que estamos intentando también que se validen. Hay toda una serie de procesos lanzados de investigación que luego las comunidades maker pasan de investigación a producción y se van lanzando hacia la población. Lo que vemos también es que hay una serie de retos y, por ejemplo, la fabricación digital en casa tiene un alcance máximo. España, como he dicho, tiene la suerte de tener muchísima gente muy voluntariosa, con máquinas, con interés, con ganas, con tiempo y con material. Pero llega un momento que o se acaba el material o se rompe la máquina o cuando llevas 50 días encerrado en tu casa, pues también te empieza a minar la moral. Y hay que buscar formas de que este proyecto siga hacia adelante. Y lo que la comunidad coronavirus ha hecho muy bien ha sido buscar las alianzas con la industria para buscar la forma en la que todo eso se pueda escalar. Por ejemplo, las viseras hemos visto que se fabrican en impresora 3D y en impresora 3D lleva desde 8 minutos. Hemos visto las más rápidas a 35 minutos. Y una máquina industrial puede hacerlas en 2 segundos, literalmente. Tenemos un vídeo de una máquina haciendo una cada 2 segundos. Entonces, esa transferencia de conocimiento ha sucedido aquí en España. Ha habido un proyecto maker que se ha fabricado por centenas de millares y ha llegado un momento que se ha cedido el diseño a la industria nacional y la industria nacional se ha puesto a fabricarlo. Y ahora mismo creo que son 11 fábricas en España de inyección de plásticos. Se están fabricando estas viseras y vendiéndolas a un precio más que razonable. Y ha sido una transferencia de conocimiento de los makers hacia la industria, que es algo que no había pasado nunca en la historia. Bueno, la fabricación actual. Y lo que queremos nosotros, como parte de esta comunidad de Coronavirus Makers, es poder ver cómo este proceso se sigue dando. Como todo este esfuerzo de centenares a millares de personas, pues puede seguir pasando ese proceso de validación, prueba, etcétera, y llegar a la masificación para que cualquier persona pueda tenerlo accesible. Porque ahora surgen muchísimos retos dentro de lo que es esta situación. En la situación en la que nos encontramos ahora mismo, nosotros hemos visto lo que llevamos... Nosotros nos gusta hablar de los planes A, B y C. El plan A es la situación ideal en la que solo tu país tiene el problema y hay una oferta internacional de material que tú puedes llegar y comprar. España como país no tiene muchos problemas económicos y ha podido salir a comprar. El problema es que esa compra no se ha materializado al día siguiente. Entonces tienes el plan B, que el plan B es que tu industria nacional sea capaz de suplir esas carencias y puedas, de hecho, hacer una compra nacional. Bueno, desafortunadamente lo que hemos visto en España es que no había una generación dedicada específicamente a esto, ni en textil, ni en plástico o en electrónica, que es lo que hace falta para hacer cualquier tipo de máquina, cualquier equipo de protección individual, etcétera. Y el plan C era que la sociedad civil se levantase y se pusiera en marcha para echar una mano en la medida de lo posible. Y esto es lo que ha pasado con coronavirus makers en concreto. Ha habido un montón de gente que ha salido a echar una mano y a intentar suplir ese agujero que quedaba temporal hasta que todo el resto del plan se pusiera en marcha. Ahora España tiene los planes C, el plan B y A funcionando. Y tanto la industria nacional produciendo como hay muchísima compra internacional para poder suplir hospitales, policía, etcétera. Pero nosotros hemos recibido y seguimos recibiendo muchísimas peticiones como coronavirus makers de material que se maneja. La gran pregunta es cómo puede organizarse algo así. De repente hay decenas de miles de personas que se unen a través de un canal de comunicación que es Telegram y tienen que empezar a colaborar. Y la gran pregunta es cómo puede hacerse. Y bueno, eso es uno de los grandes retos. Yo me he dedicado a investigar temas de plataformas digitales y cómo la gente se agrupa y genera plataformas digitales. Lo que aquí vemos es una situación en la que la plataforma digital ya existe, que en este caso se ha empleado Telegram como método de comunicación. La gente se empieza a agrupar alrededor de Telegram y empieza a trabajar y empiezan a surgir diferentes situaciones. Este grupo de Telegram surge para crear un respirador. Pero cuando empiezan a llegar centenas y centenas de personas, el mismo grupo de gente empieza a darse cuenta que trabajar con solo un proyecto es muy poco eficiente. Empiezan a surgir lo que llamamos forks del grupo. Son separaciones en las que diferentes partes del grupo empiezan a trabajar con diferentes proyectos. Me parece, por ejemplo, el reto de las viseras, que es un reto muy fácil, que es muy fácil sumarse, solo hay que tener la máquina y los conocimientos de cómo contratupir máquina. O sea, es relativamente fácil. Y la gente empieza a sumarse y se empiezan a agrupar de forma regional para trabajar con ese reto únicamente. Y consiste en, pues si viene X personas de tal lugar, conseguir el material suficiente para poder fabricar y entregar. Todo esto se ha hecho teniendo en cuenta que la gente está sentada en su casa, si puede salir de casa, y organizándose a través de internet. Entonces, lo que ha conseguido CoronaVisMakers ha sido generar un sistema de fabricación distribuido, en este caso, por ejemplo, de viseras, y un sistema de gestión logístico que era capaz de recoger esas viseras, agruparlas y entregarlas. Y eso ha sido gracias a la colaboración de todos los factores de la sociedad. Eso ha sido la parte más increíble. Han colaborado, por supuesto, empresas de transporte pequeñas y medianas, han colaborado la Fuerza de Seguridad del Estado, que han iniciado el transporte, han colaborado los equipos de paramédicos, que han recogido para su hospital, pero también para otra gente y entregado, han colaborado los espacios maker existentes en España, de la red CREFA, por ejemplo, que han hecho cientos a miles de dispositivos de protección, han colaborado todos estos makers anónimos de forma individual, desde su casa, haciendo decenas de viseras al día y entregando. Y hemos visto que es posible generar de forma natural este tipo de situación y echar una mano. Los retos son, por una parte, el problema del material. ¿Cómo hacer llegar material a toda esta gente? Otro reto es el reto de la logística, como he explicado, que hemos conseguido solventar de alguna forma también. Otro reto es el problema de la identidad. Se genera una identidad de grupo y de una forma bastante viral, también se gestiona esa especie de imagen de grupo, pero es muy fácil atacarla, muy fácil suplantarla y ha habido también situaciones muy conflictivas de gestión de grupo, en el que ha habido momentos en la gente se encontraba con que alguien se intentaba aprovechar de esa situación para beneficio personal. Y luego está el tema de la duración en el tiempo. Cuando todo esto empezó, ya sabíamos, por las experiencias que había en otros países y por las simulaciones que han venido llegando de investigadores de todo el mundo, que el proceso de encierro total iba a durar de dos a tres meses. Hemos estado en España prácticamente 50 días y ahora poco a poco la gente empieza a salir de casa, pero tampoco va a tener absoluta libertad. Estar 50 días en tu casa sin tener la culpa de nada, sin haber hecho nada, es casi casi lo mismo que estar en la cárcel. Entonces muchísima gente tiene un problema de situación de encierro por el espacio vital en el que está y demás. Y mucha de esa gente además son gente de coronavirus makers. Entonces también gestionar una comunidad en la que la gente se encuentra en una sección personal conflictiva, y la que además está intentando colaborar a hacer lo mejor posible por todos los demás, es complicado. Es un reto bastante complejo. Un minuto. Y luego finalmente nos encontramos con el reconocimiento. Por suerte, el reconocimiento social ha llegado desde el primer momento para coronavirus makers y hace ser un montón de actores. Desde la Fundación Cotec, que por ejemplo consiguió que un montón de medios se hicieran eco de lo que estaba haciendo la comunidad. Se gestió una visita con Felipe VI también para que se vean también los proyectos más relevantes a la comunidad en ese momento, etc. Es decir, el esfuerzo realmente estamos viendo como poco a poco empieza a pagar. La cuestión es, ¿a quién empieza a pagar? Porque siendo la comunidad distribuida y demás, tenemos que ver también que esa comunidad reciba el mérito que merece. Entonces, el trabajo que nos queda de ahora en adelante, en los próximos meses, es el de manifestación pública, del trabajo realizado, y la visibilización de todos los proyectos hechos, así como la documentación para que queden para el futuro y poder compartirlos con otros países. Eso es todo lo que tenía que decir. Gracias, David. Una historia extraordinaria desde todos los puntos de vista. Desde aquí, una invitación a todo el mundo a volver a escuchar esta conferencia cuando la encontréis grabada en este mismo repositorio para recordar lo que esta comunidad ha sido capaz de hacer, recordar las 150.000 villeras que ha sido capaz de entregar esos respiradores, recordar la información que ha sido capaz de entregar a la industria para que 11 fábricas estén produciendo esto, recordar que la ciudadanía ha respondido donde la industria no pudo responder. Es extraordinario, el reconocimiento es máximo de nuestra parte, espero que de todos. Y seguimos.